gente les traigo hoy una review de una textura muy pero muy pero muy parecida a la fight full tengo dudas de micah no es la falla original pero tiene una similitud con minecraft si quieres tener unos unas texturas 32 x 32 en tu mayor fino cambiar mucho esa es una excelente excelente opción pero bueno estamos viendo aquí en el bloque de este lol ok mira es que la directito pareció la fight full o sea la mejor es súper bonita porque no cambia mucho pero es súper súper smooth o sea como decir pero mira mira el bloque de miel mira nada más luego el este bloque de aquí a la madre los bloques de miel los cristales hostia es súper transparente se ven todo alrededor buena es súper bonito los cristales también los bloques esos de aquí y este bloque fue seguro que la construcción aunque es súper chido también tenemos este bloque de aquí oh por dios bro mira 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 el bloque de verruga el bloque de verruga lul podríamos decir que es una versión esta textura literalmente es como la podríamos decir que es fight full la textura más parecida a la face lo lul este efecto como aquí oscuro es claro lo me gusta me gusta lo que es slime bastante bien hecho la verdad está bastante bien hecho en lo que hay no la cabeza y la calle bueno ahora lo vuelvo a poner ahí bloque ese así me acuerdo cuál era hoy mira los bloques de madera mira los bloques de madera están súper súper bien lo que es de césped vas a hacer a mí que la textura nos inspiró en la facebook súper súper pereció a la facebook la verdad mira mira les pone no sé a este ni lo cambiaron literalmente igualito ustedes son bloques de de coral muerto la verdad y aquí mira no el bloque de miel me gusta los minerales son simples como esto como debería ser este es un poco más fácilmente también me dice que no esto es fight full mira nada más esto eso también la cabeza de esto es se prende se apaga nice mira lo yo que mira mira esto lo lo yo desgastados la clase como se llama las calles que son bastante bonitas lo ordina bloque de redstone la campfire también pero bien hecha la textura pero bien he hecho prácticamente se agarra la facebook y también a unos píxeles nada más y también por ahí pero podrán pasar con fight full perfectamente la verdad tú vas a un poquito más de hincapié mira nada más de puertas y lo que ha sido interesante demostrar por nuestro no el bloque de chocolate la puertilla de chocolate en las escaleras está bien está bien está bien está bien a ver cómo se ve el agua algo se ve normal desde el nuevo micrath del agua de micrath yo creo es vale perfecto aquí vamos a los ítems a las espadas es una espada larga como la fight full también hay un escudo el escudo es igualito a la fight full no vale a ver cómo se ve ahí lo puedes ver cómo se ve el escudo y la comida también mira nada más o sea podemos decir que esto es la versión de fight full pero para los que ya no tenemos money para comprar una tienda en el micrath no voy a decir capita pesparame de vez en cuando para la comida aquí tengo la prueba con con eso con veneno no puede ver nada todavía aquí hay algo en 3d son 3d o los marcos no me doy cuenta lo tenemos el huevo de tortuga lol sería el agua y eso sería la lava que me gusta la lava esta está el portal y el portal al nether vale perfecto tenemos aquí las armaduras de diamante la armadura de oro la armadura de hierro la armadura de cota de malla esto que tenemos el casco de éste y aquí tenemos los cuadros lo están super si están vendidos por el dios ha sido se define más oa la maquina actuar estas texturas que no pensarían tanto sabes se ven me ha definido las texturas y este comando de quiebro play game tp play bueno el creador del mapa de este mapa se llama pasivo no es el creador de este mapa pero está súper chido está bien hecho el mapa también voy a dejar crédito sobre este mapa vale si tu encontraras una aldea sería así sería algo así la interfaz sería así de este bloque la interfaz de cobre sería así una textura bastante bastante bonita porque el hecho es que no cambia casi nada de maicra pero lo mejora o sea le hace que tenga más píxeles como tal que tienen esta cosa me voy a dar la semilla de este mundo por si gustan tampoco es que tenga gran cosa y la aldea está muy lejos del todo pero bueno mira 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 si voy a dar la semilla si quieren la semilla mira no sé en qué coordenadas ahí también mato pasar en coordenadas pero viene aquí una una isla de vacasetas la parte de la aldea está mira nada más esto es difícil de encontrar el envío más de lo más difícil de encontrar ese vería el bioma este aquí en cuestión mira se ha hecho aposta un año vale a coordinado de esto vale pero te voy a poner rules en rule game rule stop 6 y es no coordenéis m en cruz no para lo que está coordenadas está en 1500 menos 600 a ver vamos a normar en que nada kill vamos a ver aquí no puede matar mi amigo pero vamos a cambiar el modo juego no me va a permitir en game rule game mode es para seguir aquí mira que no está muy lejos no está nada lejos tú muérete uno más duro imposible no vemos los mobs pero sería buena idea ver los mobs esta cosa está por allá 600 bloques y por acá no por allá como a mil bloques no está lejos ya si quieres este bioma pues está interesante la verdad pero bueno espero que el vídeo te haya gustado y espero que te haya servido es una alternativa para los que no tienen la facebook y nos vemos en el siguiente vídeo uno de aquí antes que me maten esos condenados barbichos hasta la próxima no 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 no